Al iniciar su obra de gobierno, el presidente Trujillo se tuvo que enfrentar a la pavorosa desgracia como la que le infligiera al país el fenómeno de San Zenón. Con el optimismo que le caracterizaba, ansioso estaba ya de enfrentar la situación imperante. El impulso y la violencia de los vientos constituía una fuerza devastadora. De apocalíptica, la calificó el listidario de la época. Después de un largo tiempo de angustia y terror que parecía no terminar nunca, hizo su asomo el ojo del huracán, con su embaucadora calma, el cielo despejado, azul, sin lluvia ni nubes. Nada más seductor para que la gente se tirara a las calles, motivados algunos por la curiosidad de ver los destrozos causados por el meteoro y otros por el espíritu altruista que los llamaba a ofrecer una mano amiga donde fuera necesario. El generalísimo Trujillo, sin detenerse a observar los daños causados a la mansión presidencial, se montaba en su corcel y salía a recorrer la devastada ciudad y a evaluar con sus propios ojos la magnitud de los daños para, a través de la radio, informar a la nación la gran tragedia que acababa de asolar a la ciudad capital. Ante la enorme catástrofe que ha destruido la ciudad de Santo Domingo y sus contornos, me siento profundamente conmovido. El cuadro pavoroso que se ha presentado a mi vista tan pronto como la furia del viento me permitió lanzarme a la calle, ha herido en lo más íntimo de mi corazón de ciudadano y de mandatario. En el primer momento y bajo la conmoción que me produjo tan fatal acontecimiento, brotaron a mis ojos lágrimas que nunca soñé derramar. El entonces presidente Trujillo, recién instalado, personalmente se ocupó de la atención de los damnificados. El espíritu de lucha del incipiente gobierno era indestructible, impertérrito era su afán de levantarse y echar hacia adelante. No había lugar para el desaliento, pues no eran las limitaciones las que lo iban a detener. Todo lo contrario. La acción oficial se fue haciendo sentir con vigor y firmeza, a la par que una semillita de optimismo comenzaba a germinar en el ánimo de aquel pueblo abatido. Tomaría tiempo, por lo que no había tiempo que perder. La fraternal solidaridad internacional se volcó generosamente. La reconstrucción de la ciudad de Santo Domingo después del azote del ciclón San Zenón fue sabiamente planificada. Y más allá de un espectáculo de eficiencia, creatividad y buen gusto sirvió como un prototipo de lo que a nivel nacional llegaría a ser el país mediante la más grande realización de obras públicas de ingeniería en toda su historia. La restauración de la ciudad capitaleña marca el inicio a la transformación de la República Dominicana. Auspiciado por la austeridad administrativa, le fue posible al gobierno anunciar en septiembre de 1933 el inicio nada más y nada menos que de 91 obras y 18 meses después, ya 51 de las cuales estaban inauguradas. Es meritorio que en medio del raquitismo económico de esos primeros cuatro años, lograra el gobierno llevar a cabo tan agresivo programa de obras. La nueva capital fue engalanada con estatuas, obeliscos, museos, parques y edificaciones hoteleras, palacios de gobierno, justicia, policía, banco central, bellas artes, mercado modelo, parques deportivos, todos luciendo atractivos diseños arquitectónicos que mostraban una nueva cultura nacional. Lo que sí se puede decir sin temor a exagerar es que el levantamiento de la capital, más allá de un espectáculo de eficiencia, creatividad y buen gusto, sirvió además como un prototipo de lo que a nivel nacional llegaría a ser el país, mediante la más grande realización de obras públicas de ingeniería de su historia. A pesar de todas las limitaciones que imponía la crisis bélica de la Segunda Guerra Mundial, no logró eso de tener el músculo hacedor del gobierno, que lo convirtió en un período prolífico de realizaciones. En el año 1942, el gobierno del generalísimo Trujillo emprendió el desarrollo de innumerables proyectos. Y un mágico milagro, la providencia te conseguí, ser cuna de tu orgullo, y entre tu sabio se alimentó. A principio de la década, el generalísimo Trujillo, ya satisfecho con el equilibrio y fortaleza de la economía nacional, determinó que ya el país podía darse el lujo de construir una casa de gobierno a la altura de sus ideales patrios. Con ese propósito se dispuso la construcción del Palacio Nacional. Para su ubicación fue escogido el lugar que ocupaba la mansión, cuya localización era magnífica. Esta obra también extirparía el perturbador remanente, vestigio de la ocupación extranjera que habíamos padecido. Para la nueva casa de gobierno se elaboró un diseño-expresión magnífica de arquitectura clásica, con muchas pinceladas escogidas de nuestra cantera nacional. La nueva estructura fue levantada con majestuosidad y distinción, breñada de simbolismo patriótico. La espectacular obra que constituye el Palacio Nacional fue inaugurada el 2 de agosto de 1947. A pesar de su simbolismo y majestuosidad, el gobierno se abstuvo de las fanfaronerías propias de estas oportunidades. La exquisita obra obedece al talentoso ingenio del arquitecto italiano Guido de Alessandro y es monumento a la grandeza dominicana. El cardenal Francis Pelma, en el año 1955, manifestó. La República Dominicana se le recordará en la historia, no tanto por los edificios, monumentos, carreteras y puertos, como por una gran obra de justicia social. Con el propósito de conmemorar el vigésimo quinto aniversario de la ascensión de Trujillo al poder, se quiso hacer una celebración tan extraordinaria como la obra que su administración había sido capaz de realizar en esos 25 años. Gracias a la diligente gestión de esta comisión de la feria, fue posible realizar el extraordinario complejo llamado Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, exponente del espíritu de progreso y bienestar que significó para la nación la era de Trujillo. La feria consistía en una plaza urbanística modelo, ubicada en la parte oeste de la capital y bordeando el hermoso malecón del Mar Caribe, anclada en una zona rocosa del litoral, que abarcaba un área de 800.000 metros cuadrados. El teatro de agua, luz, música, era sencillamente una obra espectacular, única en el continente americano. La planificación de la obra contemplaba también la construcción de los hoteles Embajador, Santo Domingo y Paz, necesarios para acomodar el flujo de turistas que vendrían a la feria. Su construcción al igual se hizo en tiempo récord. Esta obra, más allá de ser un logro de monumental proporciones, fue un tributo al periodo más fecundo que jamás haya tenido la República Dominicana. Si evaluamos las luces que tuvo ese periodo, podríamos decir que todavía hoy no hemos visto algo que supere ese momento en la historia de la República Dominicana. El discurso que pronunciara el generalísimo Trujillo en la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, enmarca la obra de la era de Trujillo y los 31 años de historia perdida. Recibí en 1930 una república que carecía de algunos de sus atributos esenciales como sujeto de derecho internacional y como insinuidad soberana. Hoy la presento ante la historia como una nación sin ligaduras mediterciadoras, con plena autonomía financiera y colocada sobre la tierra de igualdad por los nacidos más libres de la tierra. Se me entregó una nacionalidad vacilante, con su patrimonio territorial todavía indefinido, y hoy puedo ofrecer a mi consulano un país donde el trazado geométrico de su frontera se ha completado como una fecunda obra humana por medio de la religión, la cultura y el trabajo. Se me confió una nación cautérrima, cosechada al capital extranjero, sin recursos para cubrir sus propias necesidades, y satisfacer sus compromisos de orden internacional. Puedo mostrarla hoy transformada en una colectividad económicamente independiente, con ellos propios para dirigir su destino y hacer de su progreso una fuerza en marcha al servicio del mundo civilizado. Me fue entregado un pueblo sin fe, abatido con largas dificultades, que lo llevaron al borde de la ruina y de lo propio. Puedo exhibirlo al mundo, transfigurado en comunidad de hombres libres que miran confiados por venir y cifran en el trabajo y en la paz a la grandeza del ideal constructivo. Me entrego a un país en que la educación, a una de las escuelas primarias, es privilegio reservado a un reducido número de ciudadanos dominicanos residentes en las zonas urbanas. Hoy estamos empeñados en una cruzada educativa que hará en nuestro país uno de los pocos países de América del mundo que nos habrá descerrado totalmente el analfabetismo. Se me confió un pueblo carente que todos los beneficios de la seguridad social, con sus masas obreras reducidas a sistemas casi primitivos, incompatibles en muchos casos con los fueros más elementales de la dignidad humana. Y hoy es un pueblo con servicio de existencia comparable a lo mejor del mundo. Un código de trabajo regulador, que es un régimen de equilibrio y de equidad en las relaciones de las fuerzas productoras de la riqueza nacional. Y con una constitución donde sean consagrados con carácter de permanencia histórica estas democráticas conquistas. Encontré un país sin ejércitos modernos, capaz de servir de la seguridad cubo protector a las instituciones y garantizar efectivamente, en caso de un conflicto internacional, como en 1914, la seguridad del territorio dominicano. Que hoy se estuvo en una organización castrense, a modo de valladar contra cualquier intento de perturbación del orden, que descansa nuestra vida institucional y los principios que se fundan en el ideal democrático del continente americano. Recibí, en fin, un país de relaciones diplomáticas con un pequeño número de naciones. Su acción en la vida internacional carecía, por tanto, de dinamismo y eficacia. Y hoy es un país que, abrazado en la práctica del político por la solidaridad, actúa en el plano de la política exterior, convencido de que las fronteras de los pueblos dignos no lo terminan donde terminan las de la libertad. Ese es, en síntesis, el amor, el haber patriótico de la era de la gratitud nacional al oficiado con mi nombre. Ahí está, materializado objetivamente, en cada una de las instituciones de esta feria, el ciclo que he presidido, que hoy ofrezco al cabo de 25 años, al juicio del pueblo que me confiara su destino en 1930. Un rasgo de honda fe en mi patriotismo, en mi sexto, confensa mis largas vigilias y mi fiebre de trabajo durante cinco lustros en la forja de realidad tan proficiosa. Esa obra es mi única corona. Con ella comparezco ante la historia. El veredicto de la posteridad no me inquieta, porque no defraudan las esperanzas de mi pueblo y es el sitio de mi deber y las energías de mi voluntad. El agradecimiento de la patria será mi mejor testigo a la hora del juicio definitivo de la historia. Tierra gloriosa y fuerte, grande es tu suerte, bella tu luz. Porque el crujillo al grande te dio esa gloria que hoy tienes tú. A cuota de sacrificio, liderazgo y visión futurista, invertidos para hacer realidad el milagro de la capital, no podía ser ignorada. Aquellos hombres que observaron de cerca y en carne viva esa singular etapa en la vida de nuestro pueblo, consideraron un deber de gratitud reconocer a la persona acreditada con la autoría de la colosal obra. A tal efecto, prontamente se inició un movimiento encabezado por el presidente del Senado de la República, licenciado don Mario Fermín Cabral, para cambiar el nombre de la ciudad de Santo Domingo y en su lugar dar el nombre del arquitecto taumaturgo que la había construido. Para el día 12 de julio de 1935, en el local de la Sociedad Amantes de la Luz, el licenciado Mario Fermín Cabral, senador por la ciudad de Santiago, formalmente propuso el cambio de nombre de la capital por el de Ciudad Trujillo, como un merecido reconocimiento a la gran labor que culminó con la milagrosa reconstrucción de la ciudad capital que atrozmente devastó el huracán San Zenón. Esta sugerencia del licenciado Fermín Cabral encontró un apoyo abrumador. De todas partes del territorio nacional se escuchaban voces en apoyo a su iniciativa. En diciembre de ese año, el señor Mario Fermín Cabral dirigió una comunicación al señor licenciado Jacinto Peinado, vicepresidente de la República, encargado del Poder Ejecutivo, pidiéndole el nombre de Ciudad Trujillo para la capital de la República. En una extensa carta dirigida al licenciado Porfirio Herrera, presidente del Senado, datada el 27 de junio de 1939, el presidente Trujillo declina el homenaje por razones expuestas en la citada comunicación. Sin que haya de tener en cuenta lo merecido o inmerecido del honor con que se quiere distinguirme de modo singular, al darle mi nombre a esta histórica ciudad de Santo Domingo, decía yo entonces, me adelanto a declarar que tal designio está en franca oposición con una de mis más caras aspiraciones de patriota y de gobernante, la de mantener la nación dominicana íntimamente vinculada a sus gloriosas tradiciones, que constituyen las páginas más interesantes de la civilización del nuevo mundo. Ruego, pues, a usted y a mis demás amigos de ambas cámaras, no iniciar ningún proyecto de ley cuyo objetivo sea cambiar o alterar el nombre con que aparece consagrada en la tradición y en la historia la ciudad de Santo Domingo. El señor Juan Bosch, en ese momento siendo designado como jefe de la sección del censo en la Oficina de la Estadística Nacional, también se unió al llamado cambio de nombre a la ciudad de Santo Domingo, como se lo expresó al generalísimo Trujillo. Honorable jefe, quiero testimoniarle a usted en estas líneas la profunda gratitud que le debo por la bondad con que me ha distinguido al designarme jefe de la sección del censo en la Oficina de la Estadística Nacional. Aprovecho esta circunstancia para enviarle mis calurosas felicitaciones con motivo de habersele dado su nombre, procero a Santo Domingo de Guzmán, aunque sostengo el criterio de que, más bien que usted, ha sido la ciudad la que ha recibido la honra. Con la esperanza de seguir mereciendo su confianza y con la de servir a cabalidad mis deberes para con usted y con su gobierno, les saludo respetuosamente, su servidor incondicional, Juan Bosch.